¡Guau! ¡Tom el mago! ¡Hace el acto de desaparecer! ¡Autos grandes y autos pequeños! ¡Miren! ¿A dónde se fue él? ¡Hace otro truco, Tom! ¡Oh, no! ¡El malvado Dr. Zeke se ha robado la lámpara mágica! ¡Ten cuidado, Marley! ¡Dr. Zeke está tramando algo no bueno! ¡Guau! ¡Monster Truck Hulk! ¡Dr. Zeke ha convertido a Marley en Monster Truck Hulk! ¡Oh, no! ¡Se te acabó el poder! ¡No te preocupes! ¡Tom lo arreglará! ¡Tom! ¡Dr. Zeke está causando problemas con tu lámpara mágica! ¡Marley! ¡Detente! ¡Estás destruyendo a Autocity! ¡Mira todo este desastre! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Pistola pegajosa! ¡Bien pensado, Tom! ¡Eso debería de tenerlo! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Oh, no! ¡El Dr. Sieg liberó a Hulk! ¡Cuidado, amigos! ¡Hulk está abajo al hechizo del Dr. Sieg! ¡Oh, oh! ¡Ahora estás atrapado, Tom! ¡Tom, haz algo rápido! ¡Tom, ¿por qué no usas la pistola láser? ¡Date prisa, Tom! ¡Cuidado con Monster Hulk, Tom! ¡Monster Hulk, por favor, detente! ¡Tom, Monster Hulk ha cortado la electricidad en AutoCity! ¡Haz algo antes de que cause más daño! ¡Mantente ahí, Monster Hulk! ¡Oh, oh! ¡Corre, Tom! ¡Tom, la debilidad de Hulk es la gelatina! ¡El más feliz es Marley cuando menos Hulk se vuelve! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Monster Hulk! ¡Eso es gelatina! ¡Disfruta tu gelatina! ¡Me alegra de tenerte de vuelta, Marley! ¡Ayúdanos a atrapar a Dr. Zeke! ¡La lámpara mágica está destinada para el bien! ¡Devuélvela! ¡Oh no! Tom, ¿estás deseando la lámpara para aterrizar con seguridad? ¡Buena atrapada, Tom! ¡Lámpara mágica! ¡Restaura toda la energía en AutoCity! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Muéstranos otro truco de magia! ¡La magia debe hacerse para el bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yú! ¡Ya, ja! ¡Parece que Walter es demasiado rápido para que puedas detenerlo, Tom! ¿Estás a punto de inventar algo, Tom? ¡Hum! ¡Hum! ¡Gracias! ¿Es una congeladora para ralentizar el tiempo? ¡Le has congelado el tiempo a todos, Tom! ¡Ahora estás completamente solo, Tom! ¿Vas a ir al puesto de helados? Parece que te estás divirtiendo. ¿Vas a ir al carrusel? ¿Necesitas a alguien que lo encienda? ¿Quieres descongelar a Walter? Parece que el congelador de tiempo está sin energía. Miren, el congelador de tiempo ha reducido la velocidad del tiempo. ¡Haz algo, Tom! Hummm... Hehe... ¡Gracias! ¿Vas a usar ese cargador para recargar el congelador de tiempo? ¡Ahora está completamente cargado! ¡Parece que el congelador de tiempo ha acelerado la velocidad del tiempo! ¡Detéelo, Tom! ¿Estás ajustando el nivel de congelamiento a medio? ¡Prepárate para presionar el congelador de tiempo, Tom! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Ahora vamos a descongelar a los otros personajes! ¿Ves lo importante que es tener amigos a tu alrededor? ¡Nunca juegues con el tiempo! ¡Hola, Tom! ¿Disfrutando un bocadillo? ¡Jerry, ¿por qué no estás corriendo? ¿No puedes saltar los obstáculos si quieres algo especial que te otorgue superpoderes? ¡Has venido al lugar correcto! ¡Nunca juegues con el congelador de tiempo! ¡Parece que son ruedas! ¡Con superpoderes! ¡Oh, ruedas saltarinas! ¡Jerry! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Eso es, Jerry! ¡Sí! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eso es! ¡Lo has hecho! ¡Felicitaciones, Jerry! ¿Jerry? ¡Cuidado, Jerry! ¡Golpearás a esos autos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado con ese otro! ¡Creo que deberías salir del camino, Jerry! ¡Jerry! ¡Necesitas saltar! ¡Muévete al costado del camino, Jerry! ¡Aguanta, Jerry! ¡Estarás bien y volverás a competir pronto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Tom! ¡Te ayudará! ¡Sé que estás mareado, pero estarás bien! Tom, debes ayudar a Jerry. Espero que esto funcione. Tom, creo que esto se está poniendo mucho peor. ¡Aguanta, Jerry! Esta es una pistola que dispara gelatina. Tom disparará gelatina al suelo y tendrás que saltar sobre ella. ¡De acuerdo, Jerry! ¿Listo? ¡Sólo un salto más! ¡Funcionó! ¡Creo que a Jerry realmente le gustó tu pistola de gelatina! ¡Cambiamos la gelatina por agua, Jerry! ¡Feliz día de los inocentes, Jerry! ¡Guau, Tom! ¿Estás volando? ¡Ajá! ¡Estás haciendo trampa! ¡Hola, bebé! ¿Qué pasa? ¡Parece que también quieres ser un superhéroe! ¡Venimos! ¡Ja, ja, ja! ¿Torro? ¿Puedes hacer eso, Tom? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias por ver! ¡Hiciste un martillo mágico! ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Date prisa, Tom! ¡Bebé Thor ya está en camino para probarlo! ¡Hola, bebé Spider-Man! ¡De seguro que ustedes dos son superhéroes ahora! ¡Oh, no! ¡Jerry está atrapado debajo de esas grandes rocas y no podemos liberarlo! ¡Quizás bebé Thor pueda usar su martillo para romper la roca! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Adiós, Jerry! ¡Eso fue un gran empujón, bebé Thor! ¿Qué sucede, Tom? ¿Te preocupan los poderes de bebé Thor? ¡Será mejor que lo sigas para estar seguro! ¡Hola, Carrie! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Tus máquinas de helado no funcionan bien! ¿Crees que hay un problema con el poder eléctrico de la ciudad? ¡Vamos, Tom! ¡Veamos qué pasa! ¡Miren, chicos! ¡El cristal está descargado! ¿Sabes qué hacer, bebé Thor? ¿Quieres cargar el cristal con tus poderes? ¡Eso podría funcionar! ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Bebé Thor rompió la tubería principal! ¡Ahora todo el pueblo se quedó sin electricidad! ¡Oh, no! ¡No! ¿Perdiste el control de tu martillo, bebé Thor? ¡Eh! ¡Vamos! ¡No te preocupes! Tom encontrará la manera de arreglar todo esto. ¡No! ¡Mapátsa! 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 ¿Qué es? ¿Una pistola de pegamento para reparar la tubería? ¡Excelente! ¡Lo arreglaste! ¡El cristal todavía necesita cargarse! ¿Verdad, Karin? ¿Quieres que Bebé Thor vuelva a usar su poder? ¿Tienes miedo? ¡No te preocupes! ¡Tom te ayudará! ¡Lo hiciste! ¡Mira, Bebé Thor! ¡Sólo debes tener más cuidado! ¡Funciona ahora, Karin! ¡Qué buen equipo de trabajo, chicos!